¡Ay, que te me encantó! ¡Bravo! ¡Ay, qué chiquito! Me gusta verte, me encantó. Perdón, ¿qué sentís cuando te ves así? Cuando me veo, trato de, digamos, de captar cómo era yo en ese momento. ¿Eras así como esta chiquita? No, sí, era así. Ahora me convertí en esto, pero es como... Yo siempre digo que uno está más cerca de cuando nació, ¿no? Como de lo más puro de uno. No, quiero decir si te gustaba indagar, si te gustaba saber. Porque esta chiquita se ve que está leccionada por sus amigos, ¿no? Del personaje. Del personaje, sí, sí. No sé si era como esa chiquita. Sí, uno no se acuerda mucho. No, uno no se acuerda mucho. Pero lo que sí es que uno tiene que actuar temas muy fuertes. Y eso creo que me fueron como construyendo como actriz. ¿Y quién te eligió? ¿Daniel Tiner? ¿Él mismo te eligió? Y vos me decías, eras rubia, sí, pero me habían matizado el pelo porque Susana... Era pelirrojo, claro, era pelirroja el personaje. Pero era muy... Yo no sabía mucho de lo que hablaba. No, no tenía ni idea. Me sentí vos. La primera frase que decís, la verdad es que decís. Pero creo que, bueno, que hacer personajes con determinadas... Contar determinadas historias como creo que te van marcando a lo largo del tiempo, ¿no? Pero curiosamente una película que no era apta para menores, ¿no? No, yo no la vi hasta muy grande, ¿eh? No la vi hasta como los 15, 16 años. No era apta. No me dejaron entrar al estreno. Después hay otra que... No te dejaron, era vos. Y había otra que hiciste con la Coca-Sarley también, que tampoco la vi... Nunca la vi esa película. ¿Nunca la viste? ¿Cómo se llamaba? El sexo y el amor. Ah, caramba. Yo llevaba... Yo creo que llevaba una torta a ella y le daba un beso, algo así. Pero nunca vi esa película. Nunca la vi. Si alguien me la puede conseguir... Le mando un beso a la Coca-Sarley. En Centroamérica lo conseguí, seguramente. Seguramente. Pero esta chica tuvo un cambio, ¿algo? ¿Era así? No, no. No, pero última vez... Horrible, si hablas así es horrible. ¿Algo le pasa a esta entrevista? Ahora es una mujer preciosa. Preciosa. No, un cambio... Y además es una gran actriz. Y me gusta la tocaron como actriz. Me gusta cambiarla como actriz. Es una excelente actriz. En Esperanza mía estabas muy bien. Qué personaje precioso, ¿no? Hermosa la monja, toda tapada. Por eso ahora que hago este otro personaje que me destapé... Está todo el mundo, claro. Está todo el mundo convulsionado. Es una madre del ángel, sí. Es una suerte de los personajes, Esperanza.